Sabíamos las velas de este huevo Saber que pasa y que no lo pierdo Y es que sigue así con precisión y yo Con un disparo al corazón Tu amor me vio, me atravesó Con un disparo al corazón Tu amor me entró, me atravesó Con un disparo al corazón Con un disparo al corazón Con un disparo al corazón No puedo estar, aunque quisiera no puedo Arco tiradoras, fui contigo siempre Desde que me viste, fui tu presa y siempre No me están, si no eres el espíritu y grita Tu y yo, hacerte a un poder Se yo no, tu pie yo Ella sabe, ella sabe Tus derechos Y hasta si yo sigo más Y son mi